Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Y digo más allá de la suerte personal De uno en las listas Y sobre todo por haber dado lo mejor de uno A la hora de construir Primero está la patria Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eres pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Ni cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso Es decir, en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Gracias. Gracias.